¿Quieres algo rico, Rico? Sí, quiero algo rico, rico. Tenemos la promo del Pollo Pollo. ¿Pollo Pollo? Tiene todo el rollo. Tú lo que quieres es Pollo Pollo. A ti lo que te gusta es el Pollo Pollo. Tira pechuga, el muslo y la alita. El rollo del pollo me tiene loquita. Bella rollo, rollo, tiene el Pollo Pollo. Bella rollo, rollo, tiene el Pollo Pollo. Vaya rollo, rollo, tiene el Pollo Pollo. ¿Y quién tiene el rollo? El Pollo Pollo. Tú lo que quieres es Pollo Pollo. A ti lo que te gusta es el Pollo Pollo. Tú lo que quieres es Pollo Pollo. ¿Cómo me ponen las hamburguesas? Vaya rollo, rollo, tiene el Pollo Pollo. Vaya rollo, rollo, tiene el Pollo Pollo. Vaya rollo, rollo, tiene el Pollo Pollo. ¿Y quién tiene el rollo? El Pollo Pollo. Aquí tienes.